Hola, hoy voy a hacer un vídeo, pero no va a ser de mi cara, porque me ha llegado esto, que en fin, me lo ha mandado si vise, porque le compré unas cosas. Y pues me apetece grabar un vídeo abriendo el paquete, porque me sale del coño, punto. Entonces, lo voy a abrir, no, así, me he cargado la factura, da igual, si es que... Las ganas que venía yo ya, la jodí. No estáis viendo una mierda, porque lo estoy abriendo. En fin, esto es muy... Vale, me he enamorado. Dios, una chapa todo chupi grande de Juno. No, no, te voy a matar, yo te protegeré, Yuki. Que me la voy a poner en la mochila. Ahí. Con las chapas de Eugenia. Saludos a Eugenia. Bueno, y este vídeo se lo dirijo a Sivise, que me la ha mandado, porque también se lo he comprado, todo hay que decir, ¿no? Oh, y una pegatina de Juno. Vale, Sivise, te amo. Luego, el collar de L, que... La funda de móvil de Naruto, que es para Eugenia, que antes le compraba yo las cosas. O sea, Eugenia me daba el dinero y yo se lo pagaba. Y los cuadernos de Blue Exorcist, o como coño os dé la gana de... Son amor. Y este otro, que también, pero yo creo que está en efecto espejo. Si me fijé, por las pecas de Yukio, que son al revés. Pero da igual, a mí me encantan todo, todo. Y como es para Sivise, he dicho, pues que le voy a cantar una canción que ella y yo sabemos por qué se la canto. Pero se la voy a cantar como lo hace mi hermano. O sea... Porque ya que canto mal, si me pongo a cantar en serio... ¿Vale? ¿Os lo imagináis ahí qué bonito? Este agujero es precioso. Claramente quería proteger a Yuki de la factura, para que no le cobren a él. Y la he roto. Queriendo y sin querer. Así que, en fin. Este ha sido mi chupi vídeo, que no tiene ni puta gracia. Porque lo que me apetecía era enseñaros mis chupicosas. Para que algunos envidiosas digan, oh, y que no Sivise. A ver, no quiero hacer spam. Pero es una amiga, que ahora mismo tiene el 20 de Ainoa Otaku. Sí, creo que sí. No me acuerdo. Sí. Ainoa Otaku. Si no, ya lo pondré en la descripción del vídeo. En 20. Y vende cosas de animes. Como podéis ver. Oh. Y claro, pues yo quería deciros esto porque vende cosas muy chulas. Y no estoy vendida, no me ha pagado ni nada. Yo quiero que lo sepáis, que está todo muy bien. Y que hay mucha gente que igual piensa que estimo, pero no. Ya podéis ver que no. Y además hace vídeos, ella, con las cosas en la mano. O sea, si te dice, oh, no, este mes han llegado el collar de L. Te hace un vídeo o le saca fotos. O sea, no siempre, pero le puedes decir, oye, ¿puedes sacar una foto de esto? Y entonces ella te dice, oh, sí, encantada. Porque es muy maja. O sea, si tú le dices, oye, ¿puedes encontrar, yo qué sé, una funda de móvil de Angry Birds? Pues de la busca. Aunque no es de anime, pero se entiende. Y es muy maja y pues eso. Que no es Spine ni tu puta madre. Solo quiero que sepáis que me ha llegado esto porque soy chupi guay. Y que también si viese es chupi guay porque me ha mandado cosas de itunes. Y le amo mucho. Así que, adiós.